la cámara ni a miren esta mierda vamos papi estamos acá en la onda de cosera yo se si a vos te pasa pero para mi no para mi como que en una en una parte siguen siendo los dolores en una gran parte no se puede ver lo mismo claro no se puede ver no se puede ver en una parte pero no se puede ver